El primero que se ría va a ser el perdedor y el que no se ría va a ganar 10 mil pesos ¿Qué es una manguera? ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? No, 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 no Sí, ya se fue acabado en el chiste Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a contar chistes El primero que se ría va a ser el perdedor Y el que no se ría va a ganar 10 mil pesos o mil pesos Ay, como que subiera tanto presupuesto Mil pesos, güey Pero va a ser después Va a ser en bonificación de una tarjeta En vales Ajá, en vales de despensa Primero la ronda va a ser Mario y Nano Yo voy a contar chistes y el primero que se ría Vamos a tragar agua primero y si escupen, pues ya se rió, ya perdió Y hagan de cuenta que si en la siguiente yo hago reír a alguien de los dos El que se ríe es el que sigue de contar el chiste Y yo paso a tragar el agua ¿Y agua? ¿De dónde agarramos agua? Pues de aquí, del río, abriendo tanta agua No me vayan a escupir, güeyes No, no me vayan a escupir Escupan pa' frente No sean culeyes Así que vamos con el primer chiste ¿Qué es una manguera? Una señora que vende mangos Estos asedos Oye, ¿por qué te vayas con pintura azul? Es que mi novia vive lejos ¿Y qué tiene que ver eso? Es que quiero estar a su lado Te huele a mama Muy romántico me salió de esta edad No es chiste, güey Miren que se rió el menso Me dio reja porque se me hizo como que muy, muy, este, cursi Huelo bueno Como le saqué la risa, güey Va, Mario Vamos a tragar agua Un ratón le dice a una rata ¿Qué estás haciendo sentado? Y ya, y ya el ratón le dice ¿Por qué estás sentada? ¿Por qué estás sentando un ratito? No, 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 no No lo conté bien No, está bien, güey Su cara no ayuda Su cara no ayuda A favor, otra cosa A favor, otra cosa Te la vine de otra cosa Yo soy muy disparece con... Otra vez, otra vez, dale Otra, otra Voy a contar otro chiste Ay, disculpen, es que yo me río de todo ¿Cuál fue el último animal que subió al arca de Noé? El del... El delfín El delfín Fue el final ¿Qué le dijo un gusano a otro gusano? Le voy a dar la vuelta a la manzana La vuelta a la manzana, ¿no? Nada, no, no, no le dio río No le dio risa ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chin, chan, pu El ala no agarra agua El día se la tomó toda Ya no tiene agua Va pasando, güey, el agua Mira, ya no, 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 no Es que es un chiste Es un chiste Son verbos Son verbos Son verbos Otro chiste Como yo soy el perdedor, vamos a contarles otro ¿Están bien? Veanme a los ojos Porque es más complicado Pero escupan el agua para allá ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada ¿Por qué los mexicanos no pueden jugar billar? ¿Por qué se comen los tacos? ¿Por qué los mexicanos no van a las olimpiadas? ¿Saben? Porque los que saben nadar y los que corren bien Ya cruzan los Estados Unidos Ya son mojados Llega un mexicano a pedir trabajo a un call center en Los Ángeles Y le preguntan al entrevistador ¿Do you speak English? ¿Cómo dice usted? ¿You do speak English? No lo entiendo Le pregunto que si usted sabe hablar inglés Ah, sí, perfectamente Se nota que no saben de chistes Eran dos borrachos que se subieron Así que encendió el motor Y lo apagó Luego les dijo Llegamos Entonces uno de los borrachos Le pegó una cachetada al taxista Así menos No soy muy bueno para los chistes Pero les voy a contar una historia Una vez estaba yo en la casa Y estaba Felipín Y me dice Ey, ¿qué onda, nano? ¿Qué onda, Felipín? Le digo Ey, vamos a la poza Me dice Vamos pues Le digo yo Estando en la poza Felipín Con sus audífonos así Siempre En las orejas Y de repente veo a Felipín Así bien clavado Hido Y de repente veo Así como está, Paolo Mira Veo que llegan unos zancudos Mira Y veo que llegan Así, mira Se le paró un zancudo Aquí a Felipín Se le paró el otro Aquí en la nariz Y Felipín oyendo música Y no sentía los zancudos Y yo le decía Felipín, Felipín Y Felipín Ido Así Como si nada Se hechiza el cudero Todos los niños Para los que no conoces a Felipín Es un niño Un amigo de nosotros Allá del salón El primo mío ¿Cómo se dice bala en árabe? Ahí va la bala Ahí va la bala ¿Por qué las focas miran Siempre hacia arriba? Porque ahí está el foco ¿Cómo no? ¿Sí? ¿No? Espérate No, no, no Sí, ya Se fue acabado Sí, ya se fue acabado El chiste Bueno Vamos a hacer otro chiste Porque nos dio más risa Que Mario no tuviera chistes Preparados Si se muere una pulga ¿A dónde va? Al pulgatorio Había una vez Un niño tan, tan despistado Que da igual Se me olvidó el chiste Bien Bien, para desempatar Que sabemos que justamente No hay desempates de aquí ¿No improvisamos? No, no vamos a improvisar Sino que Todos nos vamos a echar Agua a la boca Ajá Y vamos a hacer La última Concurso de miradas Ok Vamos todos juntos Vamos a hacer muecas ¿Sí? No puedo con la cara Estos muebles A ver A ver Me veí Yo solo me veí Mi chanclan pala Ahí se quedó Y pues bien Esperemos que les haya gustado Este video Y dejen su like Suscribanse Activen la campanita Seguidnos a Facebook Instagram Tik Tok Y a todas las redes sociales Así que de nueva cuenta Vean los próximos videos Y nos vemos Hasta el siguiente video Mario Hasta la próxima Esperemos que les haya gustado De nuevo Dejen sus likes Y vean los videos Que aparecen aquí al lado ¿A dónde? Aquí ¿Ahí? Ahí Y suscríbanse Si no están suscritos Bye bye